En la dieta cetogénica se enfatiza el consumo de alimentos ricos en grasas y bajos en carbohidratos. Los alimentos permitidos en la Diera Keto son las carnes y proteínas, res, cerdo, cordero, pollo y productos de soya como tofu, pescados y mariscos como salmón, sardinas, caballa, arenque, bacalao, mero, trucha y otros pescados blancos, los huevos. Se pueden consumir de muchas maneras, hervidos, fritos en mantequilla o en omelette. Verduras no almidonadas como las verduras de hoja verde, pepino, apio, rábanos, coliflor, repollo, aguacate, brócoli y calabacines. Las frutas y bayas. En pequeñas porciones como bayas, limones y limas. También frutos secos y semillas como las nueces, almendras, semillas de chía, semillas de lino. El quesos y lácteos enteros como el queso, mantequilla, crema de leche. Y por último las grasas y salsas, así como el aceite de oliva, aceite de coco, mantequilla.